Nació con un poder infinito, pero con un destino maldito Vi a su padre perderse en el inframundo pagando su grave delito Un minuto bastó para verlo, abatido por el duro infierno Que drenó su existencia con mucha impotencia, quedó totalmente enfermo Y fue así que entendió el gran poder de los dioses Es una fuerza absoluta que casi ni un humano conoce En medio de una disputa estaba esa niña diminuta Que poseía un poder envidiable pero sobre todo era muy astuta Y aunque los magos se negaron a entregar su poder a alguna reidad Ella fue sola para negociar con los dioses prometiéndole lealtad Fue bendecida por el rey demonio y por la reina de las diosas Pero una vez recibido el poder traicionó a los dos y cortó sus esposas Con un grave error marcó su ser El hambre de conocimiento y poder La traicionó y sin saber firmó el final de su felicidad Todo el pueblo pagó el pecado que ya cometió Fueron aniquilados los magos mientras que Merlin sin dudar escapó Pero no le importó porque solo la usaron y nunca le dieron amor Hasta que conoció a Meliodas y pudo sentir un amable calor Más formas que buscaba su hambre no se saciaba En su corazón un vacío inmenso que nada lo llenaba Aprendió peligrosos hechizos y magias prohibidas devorando con avidez Todo el conocimiento pero su tormento se hacía más grande a la vez Llegó a Leones donde encontró a Meliodas y predijo males Y para afrontarlos reunieron a fuertes guerreros Conformando el escuadrón de los pecados capitales Masacrando sin piedad a todo enemigo fiel Pasando múltiples batallas con sus fieles camaradas Hizo un lazo de cariño y se sentiría aceptada Más fue separada de ellos por culpa de una emboscada Traicionada y exiliada sin haber hecho nada Un grave error marcó su ser El hambre de conocimiento y poder La traicionó y sin saber Firmó el final de su felicidad La gula fue su maldición Vacando sin una razón Buscando algún lugar del mundo Quiere que en el corazón Llegó a Melod y encontró una esperanza que le dio valor Siendo mentor del nuevo rey El valeroso Artur Pedragón Mas volvería a encontrarse con sus antiguos amigos Para enfrentarse de nuevo a temibles enemigos Fue pieza clave para derrotar a Hendrickson Y liberar a leones de su malvado control Contra los diez mandamientos su fortaleza se quiebra Pues al mentirle a Galda la convirtieron en piedra Pero Ante el mal ella jamás desiste Y con magia su temple resiste Protegiendo a los suyos sigue con orgullo Y a los enemigos sentiste Su ambición sin fronteras la hizo perseverante Sigue firme luchando con un deseo gigante Persiguiendo al caos sin temor a que llegue su fin El jabalí de la gula la hermosa maga Merlín Contra pero marcó su ser El hambre de conocimiento y poder La traicionó y sin saber Firmó el final de su felicidad Firmó el final de su felicidad Firmó el final de su felicidad Firmó el final de su felicidad